La paz es como una semilla que se siembra en el corazón. Gracias de todos los que hablan contigo. Gracias. Te acompaño en este viaje que estás haciendo. Te acompaño y sé que vas a ser bien recibida. Te acompaño rezando por vos, rezando contigo y mirando a Jesús que siempre nos espera. Gracias. Y ahora te doy la bendición. Para que también te dé fuerza en este viaje. Gracias y por favor, reza por mí. Chao.